¿Qué tal gente de Rancho Market? Hoy estamos acá, en esta sucursal. Vamos a estar jugando con las personas, viendo quién puede responder la siguiente trivia. ¿Dónde se ubica la siguiente locación de Rancho Market? Las opciones son Latino Mall, Clearfield, Magna o West Valley. Latino Mall. Incorrecto, no pasa nada. ¿Cuál eligió? ¿El azul? Sí, está bien. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Verde, dice West Valley. Oh, oh, no. Sorry, era la azul. Sí, la siguiente era la de Clearfield. Y la opción es correcta. Felicidades. Bien, muy bien.